Al finalizar agosto se espera la firma del convenio entre la Secretaría de Seguridad de Medellín y la policía que volverá a otorgarle a los uniformados funciones de autoridad de tránsito en la ciudad. Permitirá no solamente participar en lo que corresponde a la movilidad, en un mejoramiento, en la ubicación de los sitios donde se presenta mucha congestión, pero también en el factor del control que corresponde y requiere la ciudadanía. Inicialmente el convenio irá hasta finalizar 2014, pero se espera que la alcaldía apruebe el presupuesto para que se extienda por un año más con un costo anual de 1.200 millones de pesos. Todo su accionar para poder operacionalizar en tránsito, no solamente la experiencia que tenemos con la dirección de tránsito y transportes en el ámbito nacional, sino una referenciación que la policía nacional ha realizado en el ámbito internacional. El acuerdo antes era operado y financiado por la Secretaría de Movilidad, ahora pasa a la Secretaría de Seguridad. Con este se espera tener mayor control en lugares como el centro de la ciudad y efectividad en la aplicación de medidas como la prohibición del parrillero.